Venezuela y Vivo Play, a esta hora me conecto con ustedes desde el centro de Venezuela donde los estudiantes, diputados y personas de diferentes movimientos políticos del Estado están realizando una protesta para ser solidarios con la situación de la Universidad de Carabobo y la crisis que vive el país. Como pueden observar, esto es lo que está ocurriendo a esta hora. Trancaron una arteria vial del Estado para que las personas se enteren de lo que acá está ocurriendo. ¡No hay leche! ¡No hay pollo! ¡Este gobierno no resuelve!